esto está tan amargado pues no sé qué le pasó quién sabe pero dijo unas cosas muy amargado y el pedrito veas anda muy amargado y vamos a ponerlo aquí en la foto aquí muy bonito muy peinado muy maquillado me tienen se ve y qué bien se ve que bien se ve y luego con esa autoridad crítica a yuridia por el pelo pues resulta que sí que despotrejó en contra de mi yuridia ya vez que yuridia ahora pues anduvo este desmintiendo a tv notas que dijo que era la chupitos y entonces dijo no 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 para nada y mentirosos aquí estoy con el galán con el hombre al lado no aquí estoy con el marido no es cierto no menos nos andamos separando pues ese vídeo lo criticó mucho pedro sola y dijo que qué onda que se hubiera peinado que se hubiera bañado y peinado dice pedro sola ahora yo perdón yo no sé cómo la quiere ver yo no la veo despeinada o sea no sé que la como la quiere ver como señora copetona de polanco con con algún chongo como la quiere ver o sea a qué se refiere con que se tenga que peinar porque pues no la odio no puedes saber si se bañó no se va yo pero es que pedrito la trae de encargo contra yuridia ya le había dicho gorda en el pasado cuando pues es que como la chapo y la odia entonces los subalternos de la chapo y o sea pedrito y los demás pues también tienen el encargo de odiar la gente que ayer me escribió un farandulero diciéndome hay por cierto no le respondió le respondo porque vi el mensaje y lo ya me ocupé en otra cosa de que dijéramos justamente cuánto y cuántas cosas feas le han hecho a los ex académicos es que están por cumplir 20 años están cumpliendo 20 años bueno pues esos 20 multiplicarlos por cuántos programas tiene el más pues cuántas cosas les han hecho entonces tú te acuerdas que pati chapoy odiaba a yolette primero el odio a yolette y a la mamá de yolette baja y luego a miriam a miriam a miriam montemayor fíjate hay un problema yo ya lo detecté porque ahorita me fui a me fui como a la historia ya detecté cuál es el problema con los académicos porque ella misma se los ha dicho le dice a yuridia en uno en un vídeo que hay donde le dan disco de platino y le dice es que tú no has entendido yuridia te tienes que dejar controlar uy pues no se dejan ahí está el problema dijo que controlar como si fuera que y entonces es el asunto pati chapoy es que uso mala palabra a lo mejor le quiso decir te tienes que dejar manejar por por los representantes pero le dijo te tienes que dejar controlar a no dijo porque ellos van a pensar lo que tú no piensas o sea la parte de todo le dijo tonta tonta y ahí está el vídeo en youtube yo no estoy inventando nada son las palabras exactas yo creo que en ventaneando pensaban que la carrera de yuridia iba a durar un año no pues sí y además fíjate aquí el asunto está en que no es que se tengan que dejar controlar o sea pati chapoy al ser de la vieja guardia porque al final de cuentas es de una generación muy 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 pasada de nosotros si la verdad es que los honestamente así era a ella le tocó todo este rollo de siempre en domingo y todo y cuando las estrellas pues les creaban una imagen les ponía el vestuario les ponían eran vida ideal en la revista o sea los usaban como querían cuando querían en todo les inventaban una vida no sí exactamente por eso les prohibían decir si tenían novio o esposo entonces eso fue lo que le dijo en su momento también con miriam lo que decía en su momento era es que no se deja manejar o sea ella lo que quería era controlarlas a las académicas al no dejarse empezó a odiarlas y hacer una campaña hubo un momento en el que yuridia canceló un concierto porque no le dieron un adelanto en guadalajara y pati se la acabó y la destrozó y le dijo allí al aire pues yo creo que los empresarios ya no te van a querer sí 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 ya no te van a querer y yuridia le contestó en el teléfono pues no no creo que pase eso y efectivamente no pasó la gente sigue contratando a yuridia no ha salido porque no ha querido bueno aparte de la pandemia pero antes en ese momento pati le dijo que la iban a dejar de contratar sí 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 porque por lo por lo que acaba de hacer entonces a yuridia a lo largo de sus años de carrera le han dicho en ventaneando le han dicho corta le han dicho tonta gorda se lo dijo pedrito le han dicho tonta le han dicho que no se baña o sea cuántas cuántas ofensas es la favorita aguantar de ventaneando que viva y sangrona y no se caja y entonces aquí lo que sucede es que generan una percepción entonces la gente cree que estas estas sex académicas son terribles e insufribles por justo justamente esta campaña que les hicieron en su mismo programa de espectáculos en su misma empresa en su momento qué cosas qué cosas con yuridia bueno qué cosas tenemos un súper chat de alicia padilla padilla nos manda 10 dólares dice hola ustedes no tienen las audiencias de los matutinos por alguna razón ya no las dan con flor rubio y no saluda desde los ángeles muchas gracias salió otra vez saluditos y saludos hasta los ángeles hasta la gente de allá es esa ciudad tan bonita que como muero por ir de que te ríes de que flor ríe lo que pasó cuál es el chiste cuenta cuenta que no las dice porque están muy bajos pues por eso me río porque esa es la razón acuérdate que ya lo hemos dicho aquí vega la alegría está en 400 mil es como darse un balazo en el pie ellos mismos perdón pero no aguante la risa perdón perdón ya 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 van a empezar no me vayan a empezar a insultar tranquilos todos todos está en paz dice abran montenegro de león ojo gordo no es ofensa más la intención que se le da que se torna como insulto ahí el problema no pues es que en mentaleando lo usan precisamente para insultar pues a ver si no eres un doctor no tienes que no tienes por qué decírselo no tienes que fijarte en el peso de los demás es que te digo cómo estuvo lo del que le dijo gorda pues salió una nota donde estaban yuridia con su esposo o novio en ese momento no sé matías y entonces pedrito dijo a mira le gustan gordas así muy despectivo despectivo